Pero estoy perdiendo un poco nervioso, o sea, eso está hasta su maíz, está llenísimo. Deltadianos, de regreso a semáforo rojo y otra vez a cerrar todo. Cierran todos los lugares no esenciales y pues desgraciadamente tengo que salir ahorita a un lugar no esencial que es el Palacio de Hierro porque, como pueden recordar, falta que me entreguen mi cámara y si cierran, no sé hasta cuándo me la van a entregar entonces voy a ir ahí a ver qué onda, o sea, qué van a hacer, porque ya le escribí a la señorita por WhatsApp y no me contesta y no me voy a esperar a, o sea, neta, quién sabe cuándo volvamos a abrir, seguramente más de un mes. Tengo que ir a pagar mi tarjeta también porque la iba a pagar a finales de diciembre, de una vez. O sea, vamos a pagarla y ya nos quitamos ese pendiente porque una vez más... Hasta se me fueron para atrás del susto, Deltadianos, pero les digo que la tarjeta probablemente la pueda pagar en internet, no he investigado, pero de todas formas estoy muy cerca de mi fecha de corte y no me quiero arriesgar a que luego no pase el pago o vete a saber, entonces prefiero venir ahorita a pagarlo de una vez, pero, o sea, neta, me enojo un chorro de esta situación porque, o sea, es que la neta, en este tipo de lugares que van a cerrar, que son los no esenciales, todos, o sea, mínimo en la Ciudad de México o mínimo a los que yo he visitado, no hay uno en el que no te dejen pasar si no tienes cubrebocas, si tienes la temperatura alta y todos esos filtros que aplican, o sea, en todos Deltadianos. Y al final, los contagios realmente no se están dando aquí, los contagios se están dando en las malditas cenas de Navidad que todo mundo anda haciendo. O sea, neta, todo mi Instagram está atascado de amigos que se están haciendo cenas de Navidad. Y no es nada más una que dijeras, bueno, vamos a hacer una con tres, cuatro personas, sana distancia. No, 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 no. O sea, las mismas personas han ido como a cuatro o cinco cenas de Navidad con otras personas, obviamente, en la sala, ni siquiera en el aire libre, sin cubrebocas. O sea, neta, una cosa de verdad bastante irresponsable. Y por ese tipo de personas, lo que está pasando es que la economía se va a ir al traste. O sea, neta, nos va a llevar la fregada porque, o sea, si cierran todo esto otra vez, en temporada navideña. O sea, imagínense, ¿cuándo era tu temporada más grande? Ahorita, justamente ahorita. O sea, neta, hace cinco minutos anunciaron que nos mandan a semáforo rojo. Agarré el coche y dije, vámonos. O sea, ahorita que está relativamente vacío porque yo supongo que todo mundo va a decir, no manches, vámonos a hacer las compras de Navidad en este momento. Y, o sea, hoy va a estar de verdad desastroso. Entonces, aprovechando que todo el mundo anda trabajando, aprovechando que ahorita andan diciendo así como que si nos vamos a rojo y qué es lo que va a pasar, vamos a resolver esto de una vez. Y aprovechando la vuelta, también voy a hacer unas cuantas compras navideñas porque, como saben también, tenemos un monedero que fue un desastre poder activarlo. Y el bendigo monedero no se puede usar en línea, solo se puede usar en tienda. Pero estoy perdiendo un poco nervioso. O sea, eso está hasta su maíz. Está llenísimo. No está tan lleno aquí, cosa que me tranquiliza un poco. Pero pues tenemos que ser rápidos, porque si no, esto se va a empezar a llenar. Paso número uno. Vamos a apagar la tarjeta. ¿Van a cerrar mañana? Es probable, pero no sabemos todavía. ¿No nos van a indicar una onda? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos por la siguiente tarea. Ojalá y no me den mal las noticias, pero vamos por la cámara. Dejé el ticket en el coche porque no lo quiero perder, porque si no, no me lo entregan. Y me dijo que sí llegó una. Y me dijo, qué bueno que viniste, porque solo llegó una. Tengo dos pendientes. Entonces, voy corriendo por el ticket. Y todo indica que esa que está ahí apartada va a ser para mí. O sea, mi todo. Yo creo que el centro comercial está hasta el gorro, porque el palacio no está tan lleno. Pero viene el estacionamiento. Espero que todo sea por emergencias, como la mía. Y no nada más por venir a dar la vuelta. Pero, o sea, de verdad, ahorita que le platicaba con la señorita de Canon, me dice, estamos de verdad preocupados. Porque si nos mandan a rojo, no vamos a poder entregar nada. O sea, ¿cómo le van a hacer? Entonces, ojalá. Ay, ya no puedo respirar, ya no cansé. Ojalá, y esa que tenían ahí me la den. Y vámonos. Solucionamos todo de un jalón. No manches, les juro, estoy sudando. Se me están empañando todos los dentes. En la respiración agitada, de andar corriendo. Pero aquí lo tenemos. No sé cómo que tenemos que traerse a una distancia. En las escaleras y no podemos rebasar. Miren nada más, todavía no les voy a enseñar cuál es. Y hasta el regalito me llevé. Se logró Delta Dianos. Y ahora, en busca de mi regalo de intercambio. Misión cumplida. Ahí tenemos todos los regalitos. Vámonos. Ya fue rápido. En menos de una hora hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y salimos. Lo que más tardó fue la cámara. Porque tenía que hacer varias cosas. Que la firma del gerente y no sé qué. Ahorita les cuento bien. Todo eso. Estoy agotado, de verdad. Primero quiero salir de aquí. Porque medio desinfecté las cosas. Y me tardé. Entonces, como ya había pegado el boleto. No quiero que de repente. No sorpresa. Ya pasó la tolerancia. Pero vámonos Delta Dianos. Estoy, de verdad, muy feliz. Se cumplió todo lo que queríamos Delta Dianos. Neta, de churro. O sea, de churrisimo. Lo logramos. O sea, llegué y me dijo la señora. Sí, ya les conté. Porque es que lo conté en Instagram. Lo conté aquí. Pero llegué y me dijo. Ah, sí, tengo una. Me dijo. Estoy llamando en orden, ¿no? Y si no me están contestando. Y ya estaba empezando con el folder de donde está tu cámara. Entonces, ya me habrían hablado tal vez hoy. Para decirme. Oye, tengo la cámara. Vente por ella, ¿no? Pero pues llegué y me dijo. Mira, la verdad es que tenemos. Tenemos tres clientes que pidieron esta cámara. Pero pues fuiste el que llegó. Y pues te la llevas. Entonces, pues están vueltos locos. Entonces me dijo que tal vez. Si me lo hubieran podido entregar. Bueno, para eso, quién sabe. Porque llegó solo a una. Quién sabe cuándo vayan a entregar las demás. Porque lo que sí no me llegó fue una pila. O sea, pedí una pila extra. Una batería. Y me dijo que lo que llegó ahorita llegó. Y lo siguiente va a llegar hasta el 20 de enero. Pero eso significa que si no venía por esta cámara ahorita y no me la llevaba. Adiós. O sea, hasta el 20 de enero me iban a entregar todo. Y si es que llega. Porque justo entró el semáforo rojo y atrasó todo. Y ahorita estamos en las mismas. O sea, va a entrar el semáforo rojo. Y si bien nos va en enero me iban a entregar. O sea, que neta de churro del tema. Bueno, es que bueno que me salí así de vámonos en este instante. De verdad, estoy sudando. Cansado. Quiero en este instante meterme a bañar. Porque, o sea, neta con el tabaco. O sea, andaba corriendo de un lado al otro. Entre que el ticket. Entre que la otra cosa. Que vamos a comprar esto. Que vamos a comprar aquello. Que decide qué quieres de intercambio dar. Un show del tallanos. Y lo quería hacer rápido. Porque justo quería que esta cosa no se fuera a llenar. Y entonces ahí sí nos empezamos a preocupar. Como la primera vez que venimos a las noches palacio. Por ahí les dejo el video ahí para que lo chequen. O sea, que esa vez si dijimos vámonos de aquí. O sea, esto está horrible. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto del tallanos? Que los contagios no van a bajar. O sea, no dudo que haya gente que tal vez sí se infecte en el centro comercial. Pero la mayoría les apuesto que se está infectando. Es que vi al primo. Es que vi a mi amigo. Y no sé qué. Yo voy a llevar el que se infecta con... Ah, es que toqué una moneda. Y me infecté. Ay, ajá. Seguro andas de un lado para el otro viendo gente. Y no tienes los pantalones. Para decir, la neta es que andaba de un lado para el otro. Y me infecté por inconsciente. Ahora sí que guarden este Twitter tallanos. Y van a ver que vamos a acabar el año con el número más alto de contagios de toda la pandemia. Van a ver. O sea, la gente no se va a guardar. O sea, si ya... Todo el mundo sabemos cómo está la situación. O sea, el color del semáforo sí nos lo habían cambiado. Pero al final... Todo el mundo sabemos que ya era rojo. Desde hace mucho tiempo. Y aún así, a muchísima gente... Pues le valió. Y seguía haciendo fiestas. Entonces no creo que digan... Ay, tengo el semáforo rojo. Ya no voy a ver a mis amigos. Ojalá y sí. De verdad. Ojalá y se funcione. Pero lo dudo mucho. Sinceramente. Del coraje del tenos hasta allá pasó a quinto término. Que nos dieron la cámara. ¿No es así, miquita? Ay, todo tengo que desinfectar todo este show. Mica, me estresa mucho esta situación. De verdad. Me estresa. Yo creo que el unboxing de la cámara... Lo dejamos para mañana. Ese vlog ya duró muchísimo. Demasiado estrés. Demasiado sacar el sentimiento. Todo lo que traemos aquí. Y el coraje. O sea, por favor. De verdad. Se los pido. Ojalá y ustedes sí estén cuidando. Si no lo estaban haciendo. Que este sea un recordatorio. Este semáforo rojo. Para que digan... Creo que sí debo tomar medidas. O sea, nos estamos cuidando cuando... Estamos hasta abajo de la curva. No puede ser posible que ahorita que estamos... ¡Fum! Hasta arriba haya gente que diga... ¡No! No pasa nada. Vamos a salir. No conozco a nadie con coronavirus. Y de repente empieza a conocer. O sea, yo neta cada vez... Mi circulito de gente que se va infectando... Se va cerrando cada vez más. O sea, neta. Estoy... Yo creo que a nada que... Un familiar súper cercano... Se infecte. Porque, o sea, amigos y así... Ya se están infectando. O sea, poco a poco van a ver. Se van a ir cerrando. Y cuando menos se den cuenta... ¡Pum! Si no se cuidaron... Se van a infectar. Pero bueno... Gracias por estar aquí y de traernos. Nos vemos mañana. Con el cambio de cámara. Muy emocionado por eso, ¿eh? Eso no se nos quita. ¡Suéltate, Enrique! ¡Bye! Y de verdad, por favor... Usen cubrebocas. No ven a nadie. Y de verdad, por favor... Usen cubrebocas. No importa que sea su amigo o su familiar. Usen cubrebocas. Aunque se enojen. Usen cubrebocas. Usen cubrebocas.